Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón así vamos a empezar hablando un poquito de algunos jugadores y la disponibilidad de ellos para los partidos de esta noche y lo que se viene. Para empezar, vamos a empezar con Guidi, que muchos habrán estado viendo la situación muchos han comentado qué es lo que pasa con Guidi, etc, etc ayer supimos que la NBA estaba investigando la situación, pero Guidi va a jugar el equipo de Oklahoma juega en el día de hoy, ni más ni menos que contra los Philadelphia 76ers en un ratito nomás, quizás cuando ustedes estén viendo este video ya está empezando el partido ya terminó, incluso quizás si lo ven muy tarde, pero la verdad es que va a jugar no sé, alguno quizás esperaba que no, no lo sé, no lo tengo claro pero era obvio que iba a jugar, no estaba clarísimo, o sea, todavía no hay nada, no hay investigación no hay nada, la justicia todavía no ha investigado nada tampoco, por lo que tiene sentido le preguntaron, le preguntaron al equipo de Oklahoma, en este caso al entrenador de Oklahoma City si iba a jugar Guidi o no, y dice, sí, o sea, con la información que tenemos dijo, da, ya no, esa es la decisión que tomamos, que juegue y ya está si no hay nada, o sea, son rumores, son cuestiones de redes sociales que veremos después y se confirma o no, pero Guidi va a jugar, Guidi va a jugar y de cara a lo que se viene, hasta que no se sepa algo puntual hasta que no haya realmente y del 100% alguna situación puntual que la NBA diga algo al respecto os reitero, la justicia se manifiesta al respecto Oklahoma lo va a poner a jugar y punto, o sea, no hay mucha vuelta que darle así que bueno, Guidi será parte del equipo en el día de hoy J-Dub no, por otra parte, importante, pero Williams no estará en el partido de esta noche por otra parte, otros jugadores interesantes que pueden llegar a estar o no cuestionable, LeBron James está listado como cuestionable para el partido de esta noche interesante, veremos a ver si juega, uno sospecharía que sí LeBron en los últimos partidos en todos ha estado listado como cuestionable y después termina jugando, así que uno sospecharía que va a jugar LeBron está listado como cuestionable Jimmy Butler, por otra parte listado también como cuestionable Donovan Mitchell como cuestionable, justamente en ese partido contra el Lakers, porque juega en Cleveland contra los Ángeles Lakers, y Cam Bradley por otro lado también está como cuestionable para el equipo angelino, veremos a ver si es de la partida o no dicho esto, como probables, Envid Anthony Davis, los dos supuestamente van a jugar, salvo que pase algo raro y uno interesante es Welker Kessler, Welker Kessler vuelve esta noche después de haber estado unos cuantos partidos sin participar hace no sé cuánto, pero debe hacer como 20 días o algo así que no juega Welker Kessler o un poquito menos capaz de 15, pero por ahí andaría la cuestión la verdad que hace bastante, Welker Kessler jugó el primer partido, se lesionó aquel 25 de octubre y después de eso jugó algunos partidos más con molestias, pero después decidieron que descanse un poquito y hoy va a volver, interesante situación pero volviendo al caso LeBron James en este caso, miren ustedes como lo reciben a LeBron James en Cleveland, justamente bienvenido de regreso LeBron con ese cuadrito por allí, con las copas con los trofeos en este caso del campeonato de 2016 obviamente que lo aman a LeBron no, es evidente que el cariño de la gente de Cleveland a LeBron va a estar siempre, por supuesto que va a estar siempre y cada vez que él vuelve es realmente una fiesta veremos a ver cómo se da el partido esta noche seguramente se dé muy entretenido como suele ser habitual entre estos dos equipos veremos a ver qué termina sucediendo pero el cariño obviamente que está intacto por otra parte, hablando de algunos otros jugores bueno, Jalen Branson en el día de ayer tuvo un problemita en el hombro pero va a jugar el domingo probablemente se espera que juegue lo dijo el propio entrenador Tom Thibault dijo que iba a jugar así que los fanáticos del equipo de los Knicks que estén medio preocupados por la situación tiene pinta de que Branson va a jugar mañana sin ningún tipo de problema un Branson que ayer realmente la rompió en el último cuarto fue realmente impresionante Jalen Branson comentó respecto a esa remontada de 21 puntos del equipo de New York Knicks sobre Miami Heat dice, honestamente lo que pasó fue que un fan me miró a los ojos y me dijo, esto es vergonzoso me dijo el fan entonces bueno obviamente lo tomó personal Jalen Branson no contra el fan obviamente que tenía razón porque era vergonzoso sino que lo tomó digamos en cierto sentido como una especie de de amuleto como una especie de de ponerse las pilas de echarle ganas a la situación porque obviamente uno no quiere o en este caso Branson no quería decepcionar decepcionar al fanático que lo fue a ver y al resto fanático que seguramente estaban desilusionados también lo tomó como combustible en este caso Branson y terminan llevándose el partido estas cositas interesantes que tienen los partidos habitualmente y estas perlitas que quedan después de cada jornada por otro lado dice ya que estamos Tom Thibode que Jimmy Butter es top 5 de la NBA que es un jugador top 5 en esta liga dice Tom Thibode bueno es discutible probablemente pero yo creo que no anda tan lejos la verdad obviamente hay mucho cariño entre ellos dos por supuesto aquella etapa en Minnesota realmente estuvieron muy cerca y la verdad es que hubo cariño de su parte y obviamente el respeto también profesional de uno hacia el otro todo el tiempo también está por allí por otra parte en Miami hoy no jugará Adebayo importante situación lo tiene complicado Miami porque no juega Adebayo estará difícil la situación Miami juega contra Brooklyn ni más ni menos que no viene muy bien Brooklyn pero bueno siempre es un partido difícil veremos a ver qué pasa lo tendrán que afrontar sin Bam Adebayo ni más ni menos por otra parte saliendo un poquito de tema lesiones y disponibilidad es que hablo un poquito de Westbrook porque lo de Westbrook ha sido flojito la verdad en estos últimos partidos ha sido muy pero que muy flojo Westbrook está promediando números realmente insólitos desde que lo han metido en el banco de suplentes lo que han movido a sexto hombre está promediando 7,3 puntos tirando 27,8% de campo 20,3% de tiros libres perdón de triple 58,3% de tiros libres jugando 21 minutos juega cada vez menos la verdad ayer jugó apenas 14 minutos juega cada vez menos y cada vez peor comenta en este caso Tyloo respecto a esos 14 minutos de Westbrook nada más y la noche en la que tuvo un tiro de 8 digamos en aciertos tiró uno de 8 de campo es muy flojo dice Tyloo bueno este es un periodo de adaptación para él como dije recién está saliendo del banco y tratando de encontrar el ritmo tenemos que llevarlo al poste un poco más contra tipos más pequeños llegó a la carasta un par de veces donde falló un par de bandejas pero necesitamos que el ataque a la canasta sea más directo va a llegar como dije solo tengo que descubrirlo hacer que se sienta cómodo en esa segunda unidad decía Tyloo mientras tomaba un poco de agua escuchando la pregunta y hablando un poquito de Westbrook ese es el plan o sea la idea es que Westbrook se sienta cómodo saliendo desde el banco pero la verdad es que Westbrook no creo que vaya en comodidad ni nada por el estilo yo creo que Westbrook está jugando mal directamente porque el año pasado recuerdo que en Lakers incluso que Westbrook por ahí no jugó especialmente bien en Lakers tampoco pero cuando lo mandaron al banco lejos de su nivel empeorar mejoró y mejoró bastante la verdad y jugó relativamente bien la verdad también pasa que claro ganaba una fortuna entonces era complicado para Lakers pero jugaba bastante bastante correctamente en general ahora lo han mandado al banco y el nivel de Westbrook es tristísimo la verdad entonces es complicada la situación no creo que sea solo cuestión del banco porque anteriormente a eso también Westbrook estaba jugando muy mal con los titulares Westbrook también estaba jugando muy mal y Clippers en general estaba jugando muy mal también entonces veremos a ver qué sucede a ver si le encuentran la vuelta a esto pero está claro que Clippers juega cada vez peor y es muy complicado todo la verdad será muy importante para ellos hacer que Westbrook pueda jugar medio bien de lo contrario es un juego que tenés ahí medio desperdiciado la verdad y no sé no sé qué pasará con este equipo pero realmente es curiosa cuanto menos la situación ayer se enfrentaron un buen equipo como son los Pelicans volvieron a perder tiene un cronograma complicado de cara a lo que se ven encima de Clippers la verdad que veremos a ver qué sucede con ellos pero no está sencilla la cuestión por otra parte Kawhi estuvo hablando obviamente sobre Zion Williamson y Brandon Ingram que son dos cracks obviamente y dice Kawhi bueno son ambos muy buenos jugadores por supuesto ellos van a tener noches como esta pusieron en marcha eso de temprano y una vez que haces algunos tiros y eres un gran jugador todo está abierto para ti sí es la realidad el primer cuarto especialmente de Ingram fue muy bueno y eso hizo que tome mucha confianza Ingram tomó confianza el equipo tomó confianza y después terminan ganando el fin y al cabo el partido de buena manera el último cuarto en el que realmente dominó el equipo de Pelicans no tanto como en ese en ese primer cuarto el último cuarto fue bueno de Pelicans pero ese primer cuarto fue superlativo pero se termina llevando la victoria que al fin y al cabo es lo que importa básicamente con un gran con un gran juego de Zion Williamson y de Brandon Ingram por supuesto dos cracks como dice Kawhi sin duda alguna por otra parte otra curiosidad del día de ayer Victor Wenmayama le pusieron mal el nombre ¿cómo puede pasar esto? ¿cómo puede pasar esto en San Antonio que a tu figura que a tu estrella le pongas mal el nombre? me parece surrealista realmente el primer tiempo lo jugó Victor con todo mal escrito el nombre en una N en vez de una M la verdad es que bueno insólito cosas que sean también una perlita tampoco pasa nada no es para que se ofenda a nadie por supuesto pero bueno curiosa la situación en que estuvo jugando Wenby con el nombre cambiado un rato largo reitero todo el primer tiempo por otra parte siempre mucho respeto de Popovich y de en este caso bueno Kerr y obviamente Steph Curry siempre mucho cariño y mucho respeto de ellos las palabras por allí de por medio pos partido siempre mucho cariño y sonrisas mediantes en este caso Popovich una leyenda obviamente de la NBA con otra leyenda como lo es Steph y con otra leyenda como lo es Kerr también un Steve Kerr que estaba muy contento ayer porque ganó un challenge es curioso también esto decía Steve Kerr bueno como que ganamos decía sonriendo no puede ser no me lo puedo creer porque nunca ganamos decía Steve Kerr quien estaba realmente muy gratamente sorprendido por haber ganado o sea la sonrisa la sonrisa que tiene es que si es verdad Kerr debe ser uno de los peores entrenadores pidiendo challenge de la NBA porque los pierde los pierde casi siempre los pierde casi siempre pero ayer bueno pidió a uno lo ganó y estaba completamente exultante lo que se da en el los jugadores lo van a felicitar incluso porque ganó un challenge es increíble son cositas también que quedaron de noche de ayer que la verdad dan mucha risa en cierto sentido pero esto no da tanta risa y es más serio lo que plantea en este caso Steve Kerr hablando un poquito del in-season tournament dice Steve Kerr respecto a todo esto que quizás la NBA debería rever para el in-season tournament la cuestión de las suspensiones dice Steve Kerr porque realmente es algo que tal vez llevemos a la liga el próximo año para que revean eso es algo que Warriors quizás plantee a ver está claro que lo ideal es que no te expulsas ni que no ahorques a un rival eso está claro que es lo primero al mismo tiempo creo que puede llegar a tener un punto válido por allí Steve Kerr porque a ver en el partido si te echan está correcto pero que si te suspenden como suspendieron a Draymond Green o a otros jugadores o a Jamorant por ejemplo también podemos meterlo en situación si suspenden a un jugador varios partidos que los cumple en temporada regular no en in-season tournament porque en el in-season tournament son demasiado poquitos partidos entonces una de dos o estirás un poquito la cantidad de partidos del in-season tournament como para que no te quite del medio un partido porque es lo que pasa o sea perdés un partido y quedás afuera Minnesota ayer venía venía 2 a 0 y perdió ayer nomás y ya está afuera prácticamente o sea tiene que pasar un milagro para que clasifique por ejemplo por decir algo entonces no podés contar con esa situación así de esa manera porque bueno una lesión es más fortuita pero una suspensión es algo que la NBA puede evitar al menos reitero para el in-season tournament creo que tiene sentido lo que dice creo que realmente tiene sentido porque termina siendo injusto termina siendo realmente injusto reitero eso no implica que está mal ahorcar a los rivales por supuesto que sí pero justo que cuente esa suspensión para el partido in-season tournament con lo cortito que es todo y la verdad es que bueno es algo que termina siendo medio injusto en cierto sentido un Steph por otra parte que está súper entusiasmado tenemos también con el in-season tournament Steph está emocionado por el choque en el torneo de temporada contra los Kings y cree que los Warriors deben jugar con sentido de urgencia cree que los Warriors deben jugar con sentido de urgencia al 100% los jugadores tienen ganas la verdad que los jugadores tienen ganas de ganar el in-season tournament yo sé que bueno es un torneo súper secundario obviamente que la gente en general la verdad que no le ha dado mucha importancia no veo a los fanáticos muy entusiasmados con el in-season tournament pero los jugadores en general a partir de tener otro trofeo que podés ganar y a partir de además tener quizás un premio en dinero se han entusiasmado un poquito y están con ganas ayer decía por ejemplo Gary Payton un segundo que cuando la cancha está pintada de otro color significa que es money time obviamente tiempo de ganar dinero y bueno los jugadores tienen ganas los jugadores obviamente les hace ilusión y Steph dice que justamente el próximo partido ese partido contra Warriors contra los Kings lo van a jugar con el sentido de urgencia que corresponde y está claro que por ahí va a ir la cuestión habrá que ver cómo sea ese juego porque Minnesota juega antes veremos a ver qué necesita Warriors para pasar se supone que si gana Warriors tiene mucha chance de pasar de ronda así que veremos a ver si se le da esa opción pero la verdad es que lo van a jugar con todo va a ser una final prácticamente entre Warriors y el equipo de Sacramento Kings por otra parte saliendo un poquito del tema Warriors vamos a meternos un poquito en el tema Chicago hoy estuve hablando un poquito del equipo de Chicago Bulls les voy a dejar el video por allí arriba si me acuerdo pero la verdad que hay mucha frustración mucho enojo un poquito de todo en el equipo de Chicago dice DeMar DeRosa en este caso sí no lo puedo evitar estoy frustrado más que frustrado incluso siento así con el corazón como competidor ese DeRosa lo que está pasando en Chicago no puede darse y sí está claro la verdad que lo de Chicago es papelonesco día sí día también y el equipo quiere dar vuelta la situación pero le cuesta la verdad es que le cuesta mucho y están jugando muy mal y debe ser súper frustrante pero un equipo que realmente esperaba otras cosas y un DeRosa que obviamente es un buen jugador y también esperaba otras cosas debe ser en este caso súper frustrante perder partido sí y partido también así que veremos eventualmente si Chicago puede dar vuelta la situación pero de momento la frustración está a la orden del día y también hay mucha frustración en Denver porque obviamente nos quedamos con Chicago es un equipo que viene muy mal Denver tiene tiene el resto Denver salió campeón año pasado puede andar mal 10 partidos sigo que nadie va a decir absolutamente nada del actual campeón de la NBA pero igualmente las palabras de Mike Malone fueron palabras fuertes la verdad palabras muy fuertes dice les acabo de decir a los jugadores eso lo dijo pospartido que voy a empezar a jugar con diferentes jugadores no puedes salir porque crees que vas a jugar y no hacer nada tengo que traer algo a la fiesta hay que darle crédito por ejemplo a Justin Holiday decía en este caso el entrenador Mike Malone que bueno Holiday jugó bastante bien ayer por lo menos le puso un poquito de entusiasmo a la situación y sí la verdad es que veremos a ver si lo hace finalmente yo no creo sinceramente que vaya a hacer muchos cambios el equipo de Denver Nuggets no creo que así sea pero sí que es cierto que bueno rotar un poquito más buscar alguna otra alternativa así que es cierto que pueden llegar a ver pueden llegar a hacer algo al respecto cambiar un poquito las rotaciones capaz que no cambiar la alineación titular yo la alineación titular no creo que vaya a cambiar pero capaz que sí podés cambiar un poquito las rotaciones dar más minutos a los suplentes menos algún que otro titular no sé bien a quién apunta a quién se refiere con esto que dice porque ayer la verdad que encima casi todos jugaron mal entonces podría ser para cualquiera menos para Jokic para el resto podría ser para cualquiera pero bueno parece que hay un poquito de malestar por allí hay un poquito de malestar en el equipo de Denver Nuggets y van a haber cambios próximamente van a haber cambios no en materia de traspasos pero sí en materia de rotaciones quizás por allí por otra parte hablando de cambios y en este caso sí en materia de traspaso no es un traspaso en sí pero es un corte en este caso dice Woznerowski fuentes de ESPN los Sacramento Kings están renunciando a Philip Petruzeb quien se espera que firme un acuerdo en el extranjero los Kings planean mantener abierto ese puesto número 15 en la lista en el futuro previsible Petruzeb de 23 años apareció en dos juegos apenas para los Kings es normal y está bien la verdad que lo corten me parece lo más correcto se ahorran un dinero los Kings con este corte se ahorran un dinerito no mucho pero se ahorran un dinerito y bueno van a tener un lugarcito ahí pendiente van a tener algún lugarcito ahí pendiente es un equipo de Sacramento que a ver si vos sos agente libre y te puede medio hacer ilusiones en el Sacramento es un buen equipo la verdad si sos un buen jugador seguramente vas a tener minutos y la verdad que es un equipo que está bien entrenado en California por más que no sean Los Ángeles bueno no es tan lejos que se yo puede generar algo por allí así que Sacramento va a quedarse con ese lugarcito por allí para buscar alternativas ya sea en jugadores que corten porque los jugadores a lo largo de la temporada muchos de ellos terminan siendo cortados y Sacramento los va a poder ir a buscar o en todo caso en algún traspaso en el que den a un jugador y reciban dos eso también se da habitualmente pero de momento no va a ser nada con ese lugar disponible al menos por el equipo de Sacramento Petruzeb por otra parte me parece bien que se vaya al extranjero que vuelva a tener minutos tener continuidad porque en Sacramento claramente que no los hubiera tenido claramente que no así que está correcto a esa edad encima o sea está bien que tenga continuidad y que pueda tener minutos que pueda jugar y en algún momento quizás pueda llegar a tener la suerte de volver a la NBA y para finalizar hoy tenemos varios partidos varios partidos muy interesantes a primera hora el que les decía Filadelfia va contra Oklahoma City no juega Danuil House en Filadelfia tampoco dato un poquito más menor pero bueno no va a jugar Danuil House Oklahoma City no juega J-Dub como les decía anteriormente el resto están todos interesante partido la verdad muy interesante partido este entre un equipo de Filadelfia que viene con ganas de seguir adelante en la conferencia este y un Oklahoma City que viene de 6 victorias consecutivas a ver si puedan lograr la séptima por otro lado el equipo de Miami Heat con las bajas que habíamos comentado va contra Brooklyn que obviamente tampoco tiene a Ben Simmons por ejemplo ni a Cam Thomas así que importante eso también lindo partido también ese por otra parte el equipo de Atlanta juega contra Washington debería aprovechar a Atlanta porque Washington además debe ser muy malo perdón para fanáticos de Washington pero bueno es un equipo flojo en general además de eso vienen back to back entonces Atlanta debería aprovechar después tenemos a uno de los partidos de la noche si no quizás el partido de la noche Lakers contra el equipo de Cleveland Cavaliers lindísimo partido ese lindísimo partido de Lakers contra Cleveland Cavaliers luego tenemos a Pelicans que visitan a Utah Jazz debería ser una victoria para Pelicans no digo sencilla sencilla pero la verdad que Utah viene muy mal y cierran la jornada en este caso el equipo de Dallas Mavericks visitando a los Clippers lindísimo partido este este quizás sea también otro de los partidos de la jornada más que nada porque son rivales medio directos son rivales de la misma conferencia la verdad que va a ser un partidazo sin duda alguna a última hora el día de hoy así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos y nos vemos en el próximo